Están flanqueando los 3 Nos están flanqueando, bro Nos están flanqueando Atrás, atrás, mírame aquí atrás Él no entiende, él no entiende Toñi que a uno le... Mira, 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 mira Toñi está igualito a Salvatore Igualito a Salvatore en Washington Cómo hacerlo, por eso está matando gente aquí No, 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 no No, 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 no Esto lo va a grabar